Somos un edificio de 15 pisos y hay 25 perros como mascotas y un copropietario que está usando su apartamento para cuidar perros y como peluquería canina, creando muchos inconvenientes en la limpieza. Entendemos que también existen pulgas, agarrapatas y todo lo que se pueda presentar allí, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué leyes pueden ayudarnos a resolver estos problemas? Entonces tenemos las dos vertientes. La persona que es amante de los animales y que quiere ayudarlos y que es algo extraordinario y maravilloso porque ya ahorita no existen tantas personas así. Y también esta situación que también está en todo su derecho porque es su propiedad. ¿Qué se hace aquí? Sí, se apela en lo primero, lo primero al marco jurídico. Tenemos que conocer cuáles son los deberes y los derechos de nosotros. Hay una ley nacional, Génesis, que es la ley para la protección de la fauna doméstica libre en cautiverio. Pero por si fuera poco, también en los diferentes municipios de Venezuela existe la ordenanza de convivencia ciudadana. Y hay algunos municipios que además tienen ordenanza de mascotas, algunos municipios. Pero solamente con esta ley que ya es de ámbito nacional y las ordenanzas, aquí te traigo dos. Esta es la que rige en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, y esta es la de la capital del universo allá en Barquisimeto. Bueno, fíjense, tenemos que conocer el marco jurídico. Lo primero, entonces, es la ley y las ordenanzas. Allí queda algo muy claro. ¿Tú tienes derecho a tener mascotas? Sí. Claro. Ah, pero el tener mascota te trae unos derechos, unos deberes. Hay una cosa que dice por ahí, en donde comienzan tus derechos, comienzan también los deberes y los derechos de otros, ¿no? Sí, Benito Juárez. Fíjate, Génesis, este marco jurídico nos da el derecho de tener las mascotas y nos asigna unos deberes para con el resto de la comunidad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero, hagan una buena campaña de divulgación para que todo el mundo conozca los artículos de esta ordenanza y de la ley y destaquen el tema de las sanciones. Porque todo lo que esté aquí, que tú violentes, amerita sanciones, sanciones que van a ser ejecutadas por la policía municipal, que pueden ir a que si tú, por ejemplo, paseas tu perro sin cadena, el perro es capturado, te lo detienen por 72 horas. No es que va preso tu marido, no, va preso el perro, porque si tú en un asa, en los cursos, en los talleres que yo doy, pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen un marido? ¿Quiénes tienen mascotas? Si se van a llevar a uno preso, ¿a quién prefiero usted que se lleven preso? Siempre, siempre, en 21 años se llevan al marido, Fifi no se puede ir 72 horas a una cárcel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que al tener tu derecho a tener una mascota, tienes unos deberes y las tienes que cumplir, y si no, puede ser sancionado. Esto es lo que regula a cualquier vecino que tenga una, dos mascotas en su casa. Cuando ya yo tengo siete mascotas, diez mascotas en la casa, yo le estoy cambiando el uso a la vivienda, o sea, me estoy poniendo al margen de la ley. ¿Por qué? Porque ya eso no es que yo tenga una mascota, sino que tengo, por ejemplo, el negocio de bañar a los perros. Y además es un apartamento, no es ni siquiera una casa. En una casa tú puedes entonces hacer un centro de cuidado. ¿Qué les recomendamos? Pónganse en contacto con estas agrupaciones de atención a los animales, porque aquí en la ley también está penado el que tú le des alimento a los animales en la calle, porque entonces tú estás, si tú quieres mucho al gatito ese que le estás dando alimento, llévatelo para tu casa y le das cobijo global. Pero si tú le das el alimento, tú le estás creando una situación complicada al conjunto de la comunidad. ¿Por qué? Porque él, como tú bien decías, se va a cebar, se va a quedar allí, y entonces va a generar una serie de molestias para los vecinos, y tú simplemente le das comida cuando a ti te provoca. Entonces, es un comportamiento irregular que perjudica al conjunto de la comunidad. Y entendemos, los gatitos son lo máximo, pero... Usted tiene mucha sensibilidad. Póngase en contacto con estas asociaciones, colabore con ellos y dígale, vénganlos a buscar y asuma usted ese monto que usted le iba a dar en alimento a su gatito, a su perrito callejero cada día. Bueno, déselo a esa asociación protectora de animales, pero así le eliminamos un problema también a la colectividad, a la comunidad.